¡Mijao! ¡Soy Cora! ¡Me gustan los dinosaurios! ¡Es como un dinosaurio! ¡Quiero escucharlos mojir como un dinosaurio! ¡Guau! ¡Se escuchan como si fueran dinosaurios de verdad! ¡Hoy vamos a jugar juegos de dinosaurios! ¡Saltaremos como dinosaurios! ¡Encontraré más dinosaurios escondidos! ¡Habrá carrera de dinosaurios! ¡Y con todas nuestras vueltas, empujaremos enormes juegos de dinosaurios por todo el jardín! ¡Guau! ¿Quieren jugar a los dinosaurios por otro lado? ¡Sumen! ¡Guau! ¡Muestra mejor vida de dinosaurios! ¡Gracias! ¡Gracias!